Música What's up amigos de youtube como se encuentran el dia de hoy espero que esten muy pero muy bien y aqui les traigo el nuevo cliente que ya esta probando Riot Games en la beta pero esto es un alfa del cliente vale entonces esta todavia muy 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 biche pero vamos a conocer los primeros pasos de este cliente ok aqui podemos observar como es el login y les recuerdo que esto puede cambiar a través del tiempo ademas que estamos en una alfa osea algo muy 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 temprano ni siquiera es una beta vale entonces en este momento vamos a loguearnos para conocer un poquito mas de de esta alfa y aqui ya tenemos que temporalmente el alfa test vale todavia es que ni siquiera han metido nada no han necesito osea apenas se puede decir que es el el inicio aqui si le damos en jugar vamos a tener de como vamos a a buscar las partidas aqui seleccionariamos el tipo de partida por ejemplo aram normal normal 5 vs 5 estarian los demas modos de juego aqui tenemos los puntos de influencia aqui encontrariamos lo que seria el pi el punto de influencia y los puntos de maestria vale aqui encontrariamos las noticias la tienda el perfil y la coleccion el tipico el pi y el rp vale aqui tendriamos la lista de nuestros amigos para agregar las listas etc 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 pero como ven pues se ve bastante bien el inicio aqui si le diamos buscar partida pues ya nos buscaria la partida como pueden observar aqui el tipo de partida y buscando emparejamiento en este momento esta buscando abismo de los lamentos porque es lo unico que hay osea lo acabaron de meter y es lo unico que hay por ahora mientras terminan de acomodar algunas cosas aqui tambien carga aqui hubo una carga no se si esta barra nos va a servir para no se aqui hubo una carga no se si de pronto aqui pueda ser que veamos un progreso de una actualizacion no se la verdad no se pero pues aqui antes de iniciar antes de que terminara la carga aqui estuvo el pues esa carga esa actualizacion vale vamos a minimizar para conocer un poquito mas acerca de este cliente aqui vemos unas fotos unos screenshots que nos pone Riot acerca de como podría quedar ya terminado el cliente basicamente es lo que estuvimos viendo pero se supone que aqui ya deberia estar acabado asi quedaria basicamente ya con todas logicamente todas las todas las actualizaciones todo listo lista de amigos mensajes etc vamos a ver otra foto de como encontraria la partida ya seria diferente el tiempo aqui me imagino que se llenara el tubo y tocarar aceptar o declinar la partida y vamos a ver por aqui me parecio que habia otra aqui tenemos el emparejamiento este seria la ranked digo yo el tipo ranked que se ve un poquito como tecnologico se ve un poco mejor pero ya saben que son esto es mas que todo una actualizacion visual esto no va a influir en el juego es algo que lo hacen constantemente con el tiempo y aqui vemos la pantalla de victoria y derrota vale la pantalla final aqui vemos las estadisticas objetos etc aqui tenemos para me imagino que para dar honor dar regalo y el reporte bueno el tipico reporte pero como pueden observar esto es algo netamente visual esto era lo que les queria informar amigos si de pronto hay algun cambio algo que pueda alguna novedad con mucho gusto yo se las voy a traer recuerden suscribirse al canal para que estén al tanto de las noticias de league of legends si no están para que estén mas pendientes del canal pueden seguirme en mis redes sociales que se encuentran debajo de este video por favor compartan y no siendo mas me despido y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos ¡Gracias por ver el video!